Eso que haces es porque tenés molestias en las piernas. Encima la crema que usás no te alivia. Para tus piernas usa Goico Echea, que es una bomba. Para el cansancio esto es una bomba. Para molestias esto es una bomba. Para la alivio esto es una bomba. Y las mujeres la usan así. Goico Echea, el especialista en piernas.